Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo rebaudinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todos nos miramos cuando sobre la ciudad Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo rebaudinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todos nos miramos cuando sobre la ciudad